Suéltale a Ioni, este tema lo suena acá Escúchalo, se llama Ben Son de la calle punto red Holy Man el producto junto a Silvera Junto a Rulency Yo te voy a dar lo tuyo Si tú me pides más Yo te voy a dar lo tuyo Si tú me pides más Yo te voy a dar lo tuyo Suéltate mujer Ven baila tú conmigo Ven Ven baila tú conmigo Ven Ven baila tú conmigo Ven baila tú conmigo mamacita Yo te voy a dar lo tuyo Si tú me pides más Quiero que tú seas mi fresa Va a comerte lento, lento Y saborearte como una fresa Servida sobre la mesa Yo te comeré Con mi apetito te devoraré Ya te chitaré Ya te chitaré Y te toqueceré Ya lo entradiste tu Atradista Uh ¿Comiste el rumbo en la pista? Ven baila tú conmigo Ven Ven baila tú conmigo Ven Ven Me baila tú contigo, ven, me baila tú contigo Yo te voy a dar lo tuyo y tú me das lo mío Como si yo fuera el lobo y tú mi cabrosita roja Sienten lo mío bien feroz, uh mami Aceléralo rápido como motocross Es bala, dale con pares, sácale chispas los motores Dale con nitro que esto sí te quema fuego pulvinando No le pongas el freno, que yo me desenfreno No tú, yo esta pez treno, cero kilómetros La paso a conectar, luego detectar Digo que sigo y pierdo la cuenta, tú sabes que conmigo este ritmo a ti Te recalienta La paso a conectar, luego detectar Digo que sigo y pierdo la cuenta, tú sabes que conmigo este ritmo a ti te recalienta Me baila tú contigo, ven Ponga el chirrulo en la pista Me baila tú contigo, ven Ven bailando contigo, si tú me pides más Yo te voy a dar lo tuyo, si tú me pides más Yo te voy a dar lo tuyo, si tú me pides más Yo te voy a dar lo tuyo, suéltate mujer Ven baila tú contigo, ven Ven baila tú conmigo, ven Ven baila tú contigo, ven Ven baila tú contigo, suéltate como tú quieras Acá conmigo es la primera vez Me atrapó como carnal al pez Sacúdete pa' que tú sientes que ardan la tibia Dale que bailalo conmigo, toma que gozalo conmigo Para ayudarte lo que te gusta, toma que toma, toma la voz Dale que dale conmigo, rápido dale conmigo La paso a conectar, luego detectar Digo que sigo y pierdo la cuenta, tú sabes que conmigo este rico a ti Te recalienta Me baila tú contigo, me baila tú contigo, me baila tú contigo Me baila tú contigo, me baila tú contigo, ven Dale por atrás, dale, dale por atrás 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 Puntea, 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 dale, puntea Puntea, 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 dale, puntea Y así dame, lo meto ya más Dale pa'lante, me gusta moverte al estilo de mente Suficiente, justamente, yeah Ahora no pare, no pare, yo soy convertido Para todas las chales que quieran bailar, lo que quieran bailar, lo que quieran escucharlo Ahora no pare, no pare, yo soy convertido Para todas las chales que quieran bailar, lo que quieran escucharlo Suéltame la guía y yo ni a la pista